¡Feliz Navidad! Esta mañana hemos venido a platicar un poco acerca de lo que ha pasado estos dos años, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras responsabilidades, qué tipo de actitudes debemos de tener, y dándonos un poco de ideas también de lo que se piensa. Así que hemos compartido también un momento de reflexión, un momento importante, un momento de compartir en familia. La municipalidad es una familia también, una familia un poco más grande, más diversa, y nos alegra mucho poder compartir, y vamos a estar llegando a diferentes equipos, dentro de los funcionarios municipales, así que les deseamos todo lo mejor, y de esa manera asegurarnos de que estemos con las pilas bien puestas para el año 2016. Sí, hemos hablado de diversos temas, pero uno de esos es que tenemos que tener una actitud positiva, tenemos que pensar en positivo siempre, y luego saber cuál es nuestro aporte a la ciudad, para que la ciudad sea diferente, cuál es nuestro valor agregado, si no lo tenemos definido, definámoslo y planteémonos para el 2016, que veamos todos los retos como grandes oportunidades, y que de esa manera nosotros podamos contribuir a que haya un ambiente diferente, más positivo, y mejoramos nuestra familia, nuestro hogar, en nuestro trabajo, y también por ende se irradia a toda la ciudad.